hola qué tal chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más gente y continuamos con este gran juego de simulación world bus driving simulator gente y bueno primero que todo vamos a hacer una ruta nada más y nada menos que de lauro murier gente estamos en lagues vamos a hacer una pequeña escala en bond jardín para después terminar en lauro muller así que vámonos ya subieron los pasajeros encendemos motores aquí tenemos la hora a llegar a las 17 y 47 sin ningún inconveniente y nos vamos nos vamos gente vamos a aprender un poquito las luces que bueno es mediodía pero vamos a darle un poquito de de luz gente bueno gente primero que todo bueno primero que todo no ya sabemos que vamos para lauro muller aquí tenemos nuestro segundo autobús si mal no recuerdo este es un cómic cómic invictus 1200 con esta preciosa preciosa skin aquí la podemos ver de copetran una empresa de transporte colombiana pero que también viaja hacia otros países lo que venezuela y y no sé más la verdad todavía no sé más todavía creo que por aquí es la ruta vamos a verla un poquito más en toda su esplendor miren gente aquí la tenemos vamos 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 voy a ir que pasa ahí va ahí va nuestro bus vamos a tomar hacia la izquierda espero que no venga nadie no viene nadie aquí sí podemos tener una vista de nuestro autobús ahora sí aquí si se ve mejor miren gente aquí está este grandioso autobús hay porque se frena ahí va nuestro grandioso autobús de copetran como les decía creo que es un cómbico invictus 1200 así que nos vamos vámonos vámonos primero tenemos que llegar a un jardín si más no recuerdo el nombre así es vamos a ver no equivocarnos si es bomb jardín así que vamos bueno gente aquí estamos aquí estamos en este gran juego buscando las rutas por decirlo así extremas o este bus parece es una canoa parece es un barco gente va moviéndose de lado a lado aquí empezamos un pequeño descenso con cuidado porque pasamos derecho buena 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 uy 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 diosito santo que choque casi nos volteamos gente bueno 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 listo gente vamos a un poquito de precaución aquí hay una curva extremadamente cerrada bueno vamos a ver cómo nos va con este bus vamos a tratar de de hacer lo mejor posible aunque ya golpeamos un poquito nada más y aquí llegamos a nuestra primera estación aquí llegamos a bomb jardín cuidado cuidado si mal no recuerdo por aquí y por aquí hay una una multa la última vez que yo vine me sacaron una multa tengo tiempo que no paso por aquí creo que aquí es sí señor vamos a abrirnos y entramos creo que por aquí perfecto un poco más un poco más un poco más y yo creo que aquí está bien verdad no un poquito más adelante ahí tampoco ahora sí usted ha completado esta etapa vámonos para la otra ando ahora qué pasó bueno ya ya nos fuimos nos fuimos hacia atrás cuidado 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 y nos vamos gente vamos a buscar la otra cámara porque no creo que venga allá viene alguien listo bueno gente hasta ahora vamos con un pequeño golpe o dos no sé no recuerdo los dos golpes uno que si no lo puedo olvidar que casi volamos y el otro no creo que uno solo así que vámonos vámonos yo recuerdo que esta subida pero es que este bus me falta como mejor estabilidad no bueno es que también voy 80 kilómetros bajando también yo pienso que qué wow 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 frenemos 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 ahora sí sí vamos a prender las luces porque está un poquito oscuro son las 3 de la tarde aproximadamente 3 y 30 no quiero subir con la oscuridad llegando a noche así que vamos 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 a darle vamos a darle gente para poder llegar a tiempo le falta como también fuerza este bus subiendo le falta un poquito de fuerza mirenla 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 miren nada más y nada menos que esta preciosura ahí vamos bueno quien me manda disculpen disculpen quería hacer una toma ay 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 bueno igual parece que tengo el carro al frente ah no no estamos bien estamos bien ahora sí bueno ahora sí vamos vamos a darle creo que se va a venir la lluvia gente no creo que se va a venir la lluvia y aquí empezamos vamos a hacerle creo que la cámara exterior no no voy a irme mucho porque se me dificulta se me se vino la lluvia y ahí está vamos a bajar un poquito ahí podemos ver el gps las pequeñas curvas vamos a tratar de ir lo más lo más breve y ya golpeamos otra vez es que se me olvida abrirme gente se me olvida abrirme se me olvida abrirme porque este bus es largo y las curvas pues ustedes saben que son un poco cerradas ahí viene tráfico gente yo lo coloqué en tráfico cuidado 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 porque no frena en tráfico bajo porque tráfico alto es imposible pasar por aquí cuando iremos a bajar bueno felicitaciones estas curvas si las cogemos como debe ser aquí sí vamos a frenar frenamos frenamos vamos a abrirnos ahí podemos ver un poquito en el retrovisor que que no hemos golpeado perfecto ahí ahí creo que podemos mirar en la cámara exterior ahí muy bien mire gente qué tal 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 bueno disculpen disculpen quería mirar pero la verdad no se puede uno no puede estar o frena el bus para poder mirar o no se puede bueno bueno gente ahí vamos la verdad no muy 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 agradable que digamos estamos golpeando de lado a lado no sé a quién será que se metió el carro por debajo del bus o qué por qué uy 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 qué pasa qué pasa anda es que tengo ese cómo te vas a meter así hombre por favor un poquito más de cordura cómo te vas a meter así vamos hacia atrás ahora no puedo ir hacia atrás ni hacia adelante ahora sí ahora llegó el otro será que puedes esperar que yo pase eso gracias 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 ahí ahí nos quedamos otra vez bien 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 parece que nos este hombre no nos va a dejar pasar ay no no puede ser nos vamos a golpear ahí en serio no vamos a poder pasar ahora sí disculpen que este bus es largo gente el bus es demasiado largo bueno demasiado largo no es miren 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 si yo no me abro es complicado complicado dar la curva así que comprenderán comprenderán por aquí yo no veo por dónde voy ahora sí bueno gente un poquito enredado la verdad un poquito enredado pero no importa no importa ahí vamos bien vamos bien bueno bien si vamos llegando vamos llegando que es lo importante que lleguemos vamos a tratar de de digamos de pasar esta ruta un poquito más con más frecuencia para ir para ir para ir para ir para ir para ir para hacer derecho ay no pero será que se me mete no inventes que tú estás conduciendo mal por favor no inventes no gente la verdad que vergüenza que vergüenza vamos vamos a terminar bien vamos a terminar bien pero no sé por qué no me quiere frenar el bus coge una velocidad impresionante ay no bueno menos mal dejo de llover que ya me tenía un poquito también un poco triste un poco triste gente un poco triste un poco triste un poco triste un poco triste yo me imagino o me imagino ahí viene alguien viene alguien Y aquí llegamos Terminamos Bueno terminamos de bajar Lauro Müller Así que hoy hemos llegado Y bueno gente la verdad un poquito complicada Iba muy acelerado la verdad iba muy acelerado Tenía que coger las cosas un poco más calma Ya para la próxima Vamos a subirlo Con un camión Vamos a hacer el próximo video de World Truck Subiéndolo con un camión Pero eso si voy a coger una carga Ay 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 Una carga pequeña Porque una carga larga es imposible Subir eso Bueno digo yo que es imposible Porque es complicado Es complicado gente Bueno y aquí nos estamos llegando de noche Gente que les ha parecido el video Que les ha parecido Mi descenso por esta gran gran carretera Gran Gran ruta Sé que no lo he hecho a la perfección Pero bueno Ya para la próxima iré mejorando Así que espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse si no se han suscrito al canal Comenten cual otra ruta Les gustaría ver Que yo estoy buscando rutas Cuál es una que otras Si tienen alguna preferencia Me podrían escribir en los comentarios Y ahí lo iremos haciendo Lo más Lo más Lo más correcto Lo más Ya que llegamos Creo que aquí la terminal gente Vamos a ver Si gente Aquí llegamos Bueno gente Esto es todo Por hoy Ya llegamos a la terminal Del agro mule Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En una próxima En un próximo video Chao 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 Chao